Hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo que una vez más de display y vengo con el unboxing de lo que comunique por facebook. Había adquirido una cámara para mejorar mucho el canal y bueno para mí también para mi uso personal y es este pepino de aquí vale la Nikon de 3100 es a partir de ahora la que voy a utilizar para mis vídeos, a partir de ahora la que voy a utilizar para todo lo que haga, bueno prácticamente todo lo que haga de mis vídeo blogs, de los unboxing, etcétera, hacer vídeos de más calidad para vosotros, voy a utilizar esta cámara, es bastante digamos semi profesional, es una cámara de iniciación de fotografía con enfoque manual y bueno vamos a ver algunas cosillas, vamos a ver lo que trae, vamos a abrir la caja, la he cogido en color rojo aunque me gustaba más en negro porque digamos que negro lo tenía en el amazon, ya sabéis que compro mucho en Amazon con mucha velocidad y nada más pagar por ellos, pero bueno como digo, está bastante bien Amazon y les tengo mucho cariño y confianza porque siempre tienen un buen trato hacia sus clientes y por lo menos a mí así me lo demuestran de manera que sigo teniendo trato con ellos y sigo comprándoles a ellos siempre todo lo que compro prácticamente es por Amazon. Bueno, habéis visto un cambio de imagen, ahora estoy grabando con la cámara de un móvil del Sony Expedia Z, la primera imagen que habéis visto, que luego haré una comparativa de las dos imágenes con la primera y con la final de este vídeo para que veáis un poco el cambio de calidad de imagen, ha sido con esta cámara, ¿vale? una Cibershot de Sony, ¿vale? es una Sony Cibershot que grababa a 720p, que era lo que he estado utilizando hasta ahora, una cámara compacta, que bueno, el modelo exacto, no sé si lo pone por aquí, la verdad que no sé qué modelo exacto es, una Sony Lens-G DSC-W690, esa es el modelo de la cámara, una cámara compacta, que hacía buenas fotos, pero grababa a 720p, por lo tanto, bueno, en hoy ya grababa la Full HD, sí que tenía móviles que podían hacerlo, pero con el autofoco, a veces se rayaban, si el, por ejemplo, Sony Expedia Z, Sony Expedia Z, cuando se sobrecalienta, se corta el vídeo y no puede seguir grabando, varios problemas que me daban que al final, bueno, dije, voy a darle un punto más pro al canal, un punto a mi favor, porque yo quería, bueno, quería mejorar mi calidad, así que pasamos de esta, a la que he dicho, ¿vale?, que os traigo por aquí, bueno, que ya he quitado la primera parte, ¿vale?, ya la he desenvuelto, vamos a ver lo que trae, bueno, trae primero los primeros papelitos, ya sabéis, bueno, CD de instalación, manual, viene con otro manual más sencillo, supongo de primeros usos, por aquí, supongo que será la garantía, así que guardarlo muy bien, y viene con tres cajitas, ¿vale?, aquí los podéis ver, una creo que es la cámara, otro el objetivo, y otro supongo que serán los cables, ¿vale?, vamos a ver, a ir quitando una por una, en la primera que parece la más grande, aunque pesa poco, no creo que vaya la cámara, evidentemente va el objetivo, ¿vale?, aquí sacamos el motorio, y encontramos el objetivo que venía con esta Nikon, ¿vale?, es un objetivo normal, un objetivo bastante, bueno, como veis, la apertura de mi mano, es un objetivo ancho, os voy a enseñar las certificaciones, no sé si se va a ver bien, espero que enfoque, autoenfoque, ¿vale?, ahí estáis viendo, voy a ir leyendo poquito a poquito, tenemos una apertura de 18, de 18 hasta 25 milímetros, y de 3,5 a 5,6 G, ¿vale?, esto es para luego a la hora de hacer cambios manuales, veis como le cuesta mucho enfocar, esto con otra cámara no va a pasar, pero bueno, ahí tenéis las certificaciones del objetivo que trae esta Nikon 3100, bueno, el pack que venía con este objetivo, aquí tenemos el objetivo, como he dicho, pasamos al siguiente, al siguiente cajita, lo dejo por la final, la cámara, para darle más interesante al asunto, darle más más tensión, aquí tenemos el, supongo que es el cabezal de carga, porque es un enchufe, básicamente, correa para el cuello, de mismo color que la cámara, es un granate, así, un poquito extraño, pero bueno, el color es lo que menos, lo que yo pienso, viene por aquí unas pestañitas, que no sé muy bien para qué sirve, la batería, la batería de la cámara, esto muy importante también es cuidarla, y el cargador de dicha batería, es un cargador normal, simplemente la batería iría a incrustar aquí, y poco más, tampoco tengo mucho más que añadir, y bueno, pasamos al meollo del asunto, al meollo de mi nueva cámara para el canal, mi cámara, que va a pasar desde la partida de ahora, de fotos, no ha tenido ninguna así hasta ahora, y bueno, ya me tocaba, viene bien envuelta, con sus bolitas, chíritas bolitas de explotar, de pum pum pum, con petas, otro embalaje más, como no, aparte ya los embalajes que tenía la caja, que viene siendo muy bien envueltos, con el embalaje esta, para que no tenga movimiento, y demás, además con eso, son muy buenos, y bueno, tiene un peso, creo que son 400, 70 gramos aproximadamente, o 450, son muy bien, no voy a hacer un review, es una cámara que ya tiene unos años, y tampoco quiero hacer un review como tal, es un pequeño unboxing, y una para que enseñe un poquito la cámara, aquí la tenéis, vale, este es el color, es un color como rojizo, podéis observar un poquito el tamaño, para que os hagáis una idea, lo que trae, bueno, tiene un montón de sistema en manual, bueno, tiene varias opciones, como todas estas cámaras, una reflex, vale, una reflex de iniciación, por el lateral, trae, bueno, pues el carácter, para cargar, la batería, y aparte también, para, bueno, para el HDMI, etcétera, y una adaptación para el GPS, y micrófono, creo que tiene, bueno, aquí iría lo que es el objetivo, que ahora luego lo colocaré, por aquí tenemos, botones, aquí botones de menú, esta, una pantalla bastante grande, de 3 pulgadas, es la que trae por aquí detrás, y bueno, trae muchas opciones, que como digo, no voy a entrar en detalles, es una cámara que tiene bastante tiempo, os pondré el link en la descripción, de la cámara en sí, para que podáis ver todas las especificaciones, si tenéis alguna duda, y ahora haré un cambio, y veremos un pequeño vídeo, antes de acabar, una comparativa con Comform, no estaba viendo antes el canal, mis vídeos en 720, con la otra cámara, la cámara compacta, que es esta de Sony, ahí veis, comparación de tamaño, y esta nueva Nikon D3100, bueno, pues, este es el resultado, así como se tienen que ver, mis vídeos a partir de ahora, espero que se nota la diferencia, la verdad es que, no estoy viendo la calidad ahora mismo, lo he puesto con autoenfoque, para el vídeo y demás, tiene forma manual, tiene muchísimas opciones, esta cámara de Nikon, la de D3100, espero que mejore el canal, intento mejorar siempre para vosotros, ya lo sabéis, compré un micro, bueno, ahora he creído esta cámara, para mejorar un poquito mis vídeos, y bueno, porque también quería yo iniciarme un poco, en el mundo de la fotografía, me estaba llamando bastante la atención, y ahora, aparte de la comparativa, voy a hacer un poquito de las imágenes, veréis un poco como se ve, pondré un breve vídeo, de, bueno, pues de cómo se ve al principio, y cómo se ve la otra, de las dos, la compacta y la Nikon, y bueno, también enseñaré unas pocas fotitos, de la calidad he hecho yo con la cámara, para que veáis un poco, la calidad de imagen que podría tener. Y nada, poco más, me despido, eso ha sido todo, también no me acaba nada para el canal, y para vosotros, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, como siempre, dadle al like, favoritos, suscribíos a mi canal, todo esto ayuda a seguir mejorando para vosotros, que ya sabéis que yo lo intento, con cada paso que doy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.